Roberto Verduzco, vocalista del grupo Industria del Amor. ¿Qué canción nos viene promocionando esta noche? Esta noche nos viene promocionando una canción, bueno, en realidad son dos, una que se llama Cita con un Ángel y el uno para el otro del nuevo CD de Verano Contigo, y pues aparte de ahí tenemos todos los éxitos por ahí en el repertorio y también ya puestos. Ok, ¿y qué representa para ti la música romántica? La música romántica para mí ha sido una cosa muy bonita en mi carrera, yo creo que gracias a Dios a través de mi canto me ha ayudado mucho a expresarme, a desahogarme a través de las canciones que muchos de los compositores nos han brindado. Ok, pues muchas gracias por la entrevista, les reporta de aquí María Márquez. Y Roberto Verduzco de Industria del Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!